Que por favor apaguen sus teléfonos móviles, pues va a dar comienzo el acto. Gracias. 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 Gracias a todos por vuestra presencia. Gracias a la residencia de estudiantes. Institución de máxima relevancia en la historia intelectual del siglo XX en España y distinguida con el sello de patrimonio europeo concebido por la Unión Europea por el fomento del diálogo y el entendimiento entre diferentes generaciones y culturas y sus disciplinas como las artes, las humanidades y las ciencias. Gracias. 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 Ricardo Senabre. Gracias. 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 Desprevenido. Desprevenido. Ediciones Nobel 2015. En el preliminar de la edición merecen subrayarse unas líneas firmadas por su hijo David. Dicen. No es posible aproximarse a la obra de Ricardo Senabre sin tener en cuenta que su ilustrada profundidad solo al alcance de unos pocos sabios se asentaba sobre el principio esencial del conocimiento de la persona desvestida de ropajes y añagazas. Mi padre creía en el individuo y en la libertad como fundamento de vida. También esa libertad en el campo de la producción intelectual. Acercarse al conocimiento sin hacerlo de la mano de la libertad es fracasar ya desde el comienzo, decía él. Su vida fue una búsqueda continua y un encuentro con los orígenes prístinos de la creatividad, pero también del alma humana en íntima relación con la obra. Su vida científica fue una constante conversación con la persona. Conocí a Ricardo Senabre como el creador y el primer decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Extremadura, años 1974-1983. Aquello fue una revolución en la doble vertiente de su magisterio universitario unido a la dura labor de gestión para poner en pie nada más y nada menos la que sería la Universidad de Extremadura. Desde entonces estuve cerca de él porque quiso rodearse de jóvenes escritores y alumnos con vocación de formación en diferentes ámbitos. No solo aprendí de su sabiduría como científico, también desde la vida, pues esta era su consigna que me dictaba, escribe y mantente con discreción en el ámbito literario, lo que después de tantos años hoy puedo brindar a Ricardo. En 1999 nos ayudó a Elena Diego y a mí a poner en pie la Fundación Gerardo Diego. Además de su asesoramiento en momentos difíciles, con nosotros creó el Buque Insignia, que es el Premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria sobre Poesía Española del siglo XX. Único en su modalidad en España, del que fue confundador y presidente desde el año 2000. Así, tu obra sigue, querido amigo. En recuerdo a Ricardo Senabre, se han recibido más de medio centenar de acesiones, con comentarios agradecidos a la figura capital del profesor y sus enseñanzas, de personalidades del ámbito de las academias, universidades, escritores e instituciones culturales. Por razones de tiempo no pueden ser leídas y serán entregadas a la familia. Me cabe el honor de dar la palabra a los compañeros de Ricardo Javier Díez de Revenga, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Murcia. Señora directora de la Residencia de Estudiantes, vicepresidente de la Fundación Gerardo Diego, querida Elena, familia de Ricardo Senabre, especialmente querida Marcela, queridos amigos, señoras y señores. Ricardo Senabre era un crítico excepcional porque concurrían en él unas circunstancias nada habituales. Un excelente lector de formación filológica impecable y profesor experimentado que sabía convencer a sus estudiantes, combinaba en sus juicios una seriedad y un rigor críticos insobornables, de manera que sus opiniones eran decisivamente orientadoras y ganaban la confianza ciega de sus numerosos lectores habituales, entre los que siempre me conté. Pero hoy, cuando recordamos su obra y su figura, voy a referirme a lo que supuso su constante magisterio para mí. He de decir que coincidí en muchas ocasiones en diversos encuentros científicos y literarios con él. Desde los años 90, en los cursos de San Roque, a sus frecuentes visitas a Murcia, sin tener que recordar, claro, los años de jurado del premio Gerardo Diego, en el que me enorgullecía de ser subsecretario y, a sus órdenes, proclamamos juntos el fallo cada año. Primero en Santander y, últimamente, en Madrid y en esta residencia de estudiantes. Pero recuerdo con especial aprecio, al fin y al cabo, los dos somos levantinos, una ponencia que le escuché sobre el paisaje psicológico en Gabriel Miró, en Alicante, en 1997, en un congreso del gran escritor alicantino. Es curioso que, entre los muchos intereses literarios de investigación de Ricardo Senabre, figuraron los tres grandes escritores comprovincianos, como diría Azorín, comprovincianos suyos, José Martínez Ruiz, Gabriel Miró y Miguel Hernández. Al homenaje a Senabre, acudí justamente con un trabajo mío sobre el poeta de Orihuela, para cuyos resultados y conclusiones me fueron muy útiles sus aportaciones sobre su poesía, pero más aún en aquel trabajo las de Marcela López y su vocabulario sobre la poesía de Miguel Hernández. Por eso, cuando me agradeció mi participación en una breve nota, Escueto escribió «Gracias por partida doble». Contaba Ricardo Senabre, a la hora de hablar sobre el paisaje en Gabriel Miró, con el inmenso bagaje de ser un gran lector y conocedor, abezadísimo, de la literatura inmediatamente anterior a Miró, a la que hemos denominado tradicionalmente noventallochista. Y justamente en sus palabras destacaba la diferencia en la forma de mostrar el paisaje de un novelista como Vereda, que representaba a la naturaleza estática y los escritores del nuevo siglo, en concreto a Zorín y Baroja, que mostraban en las representaciones de su entorno matices sugerentes de naturaleza cambiante relacionados con la pintura impresionista. Desde luego, como sugiere el maestro, hay que destacar la importancia de la idea difundida a finales del siglo XIX a raíz de la publicación de «L'offrement d'un journal antime» de 1883-1884, de Henri Frédéric Amiel. El gran maestro de la introspección, recuerda Senabri, había anotado el 31 de octubre de 1852, «Cualquier paisaje es un estado de alma, y quien lea en ambos quedará maravillado al encontrar semejanza en los pormenores». Y se pregunta el maestro Senabri, ¿un estado de ánimo? ¿De quién? ¿Del personaje que compone el texto? ¿Del personaje de una novela? ¿Del sujeto lírico encarnado en los versos de un poema? Y pone, Ricardo, el ejemplo del protagonista de «Caminos de perfección» de Baroja, Fernando Osorio, que una vez que abandona definitivamente Madrid, descubre en los paisajes vestigios de sus anhelos de elevación y perfeccionamiento, tal como Baroja, que conocía muy bien Ricardo Senabri, refiere detalladamente. Y es, en efecto, la literatura española del siglo XX experimenta desde sus primeros años una decisiva transformación en diversos aspectos, a recibir por diversos medios numerosas corrientes muy influyentes que consiguieron entre nosotros un proceso de modernización que se fue consolidando durante las tres primeras décadas hasta la llegada de la Guerra de España en 1936. Paisaje y escritor consolidan una relación tan intensa que toda la literatura de las primeras décadas del siglo se verá afectada por numerosas y muy novedosas representaciones de esta relación subjetiva e intimista. Pocas veces coinciden los cambios de los siglos con las transformaciones artísticas y literarias, aunque en la metodología de las materias humanísticas es frecuente citar determinadas tendencias con el nombre de un siglo, pero en este caso la coincidencia es casi exacta y la renovación se produce recién comenzado el nuevo siglo. Ricardo de Senabre sabía muy bien que al comenzar el nuevo siglo nos hallamos al inicio de una nueva edad literaria. Pedro Salinas señaló que el signo de la literatura del siglo XX es el signo lírico y es muy cierto que nos situamos ante el comienzo de una nueva forma de concebir la obra literaria. La influencia de Nietzsche y de Schopenhauer, el espíritu de la institución libre de enseñanza que fomentó la relación de los estudiantes, pero también de los intelectuales con la naturaleza y el paisaje, con la propia geografía, todo contribuyó a un nuevo concepto literario del entorno y del ambiente. Los nuevos escritores, Unamuno, Azorín, Vallín Clán, Antonio Machado, Pío Baroja, Ramón Pérez de Ayer o Gabriel Miró, desarrollan en las letras hispánicas un cambio radical, decisivo, determinante de una nueva modernidad en la concepción de los géneros literarios, sobre todo en la poesía, en la novela y más aún en el ensayo. Antes hemos advertido cómo Senabre se refería también a la influencia del paisaje en el yo lírico, cuando se preguntaba por la relación del estado de ánimo con la representación de la naturaleza. Y es muy cierto que el entorno, el ambiente, las sensaciones ante la naturaleza y el paisaje pueden ser objeto también de las reflexiones expresadas por la poesía del siglo XX. Recientemente hemos podido comprobarlo con Jorge Guillén, que vivió en Murcia entre 1926 y 1929 y en Sevilla entre 1929 y 1938 y en su poesía de cántico, de esos años permanece el reflejo de la naturaleza y el ambiente de los espacios urbanos del campo cercano de esas dos ciudades. Que Gabriel Miró evocó su tierra levantina y la describió con delectación es algo que la crítica literaria desde las posturas más impresionistas a las históricos documentales y desde las estructuralistas a las formalistas ha desarrollado e investigado hasta la saciedad. Sin embargo, advertía el maestro Senabre en aquella ponencia de 1997 que a pesar de que sea un lugar común que Gabriel Miró es un gran paisajista no contábamos, en el momento que el profesor pronunciaba su conferencia, con estudios enjundiosos sobre el paisaje en Miró. Sí se habían escrito estudios sobre la naturaleza, la flora, la fauna e incluso sobre la relación del paisaje descrito por Miró con los escenarios reales. Pero, decía Senabre, no se había analizado el paisaje en Miró como construcción literaria, como ingrediente compositivo. Que la presencia del paisaje sea trasunto de una realidad geográfica, decía el maestro, poco importa desde el punto de vista artístico. Lo que interesa es lo que afecta al alma, al alma del personaje y, por ende, al alma del autor. Y para demostrarlo, magistralmente analizó y ahí está la ponencia, analizó algunos pasajes muy expresivos, nada menos que de la novela de Miró La cereza del cementerio. Territorio y paisaje, naturaleza y géneros de ficción pueden llegar a producir un efecto literario de gran interés. La novela La cereza del cementerio es la obra maestra de Miró. Y en esta novela Miró vuelca toda la filosofía de la naturaleza y de su renovación cíclica en una historia poblada, una vez más, de personajes muy complejos y llenos de interés. En especial, el protagonista, Félix Valdivia, un joven impulsivo, amante romántico, descreído, nicheano, que atraviesa en su efímero y breve pasaje por la vida un enjambre de oscuras pasiones representadas por los personajes que le rodean. La cereza del cementerio, por razones argumentales, pero también por evidentes razones ideológicas, constituye en el proceso creador de la narrativa mironiana una de las cumbres de su obra. La naturaleza no es solo paisaje y por eso llega a ser decisiva alegoría. Otros ejemplos añadidas en Abre en su ponencia para mostrar otros muchos aspectos y formas de tratar el paisaje por parte de Gabriel Miró, tanto del libro del vivir como de El ángel, el molino y el caracol del faro o Nuestro padre San Daniel para mostrar algo que va mucho más allá cuando decía Senabre la visión del paisaje no traduce los sentimientos o el estado de ánimo de un narrador o de un personaje, sino que delata la presencia de un autor con la memoria henchida de recuerdos de lectura que se entrecruzan y condicionan la visión de las cosas y el mismo acto creador. Para concluir al final de su trabajo con las siguientes palabras. Sí, no basta decir que Miró es un gran paisajista. Hay mucho más que explorar en la obra del escritor alicantino, singular en el variado panorama de la literatura de nuestro siglo. Estábamos en 1997. He querido mostrar en este homenaje una manera de trabajar de Ricardo Senabre que le distinguía entre los estudiosos de nuestro tiempo. No solo buscaba enfoques innovadores a la hora de explicar a un escritor para comprenderlo mejor que era el fin de todas de todas sus intervenciones sino que a cada paso sugería nuevos enfoques perspectivas reveladoras que abrían nuevos caminos para el estudio de la obra literaria. Y este acercamiento al gran Gabriel Miró su comprovinciano es desde luego un ejemplo y un modelo decisivo. Muchas gracias. Rosa Navarro Durán Catedrática de Literatura Española de la Universidad de Barcelona Muchas gracias. Yo no creo que funcione. Sí, funciona. Queridos amigos sobre todo querida Marcela queridos David y Silvia y su familia. Hace un año nos reuníamos aquí en la residencia con el mismo propósito que este año. Éramos un jurado de compañeros que teníamos que decidir sobre un premio de investigación literaria. Ayer y hoy hemos hecho lo mismo pero no es lo mismo. Algo ha pasado y enseguida voy a dejar este tono pero quiero que sepan que algo ha cambiado y que hay que asumir esa pérdida. no es lo mismo. Hay un agujero negro y no podía dejar de expresar mi dolor por ello porque ahora hablaré del maestro pero antes quiero hablar de la persona y ya no está y el sentimiento y el sentimiento de pérdida es irrecuperable. Somos otro jurado es otro premio es otra cosa. Hay que asumirlo pero es muy doloroso. y ahora quiero hablarles desde otro lugar como una profesional de la filología y además exhibo el término profesional porque no es habitual utilizarlo desde el punto de vista femenino y quiero hacerlo. Como profesional de la filología tengo que decir que desde mis inicios de aprendizaje cuando tenía en mis manos un libro cuyo autor era Ricardo Senabre ya no lo discutía aprendía. Ante otros nombres mi actitud que es bastante rebelde siempre intenta ver vamos a ver qué dice estará bien no estará bien esto no me gusta esto podría ser a veces te día y decía sí es cierto está bien pero ante el nombre de Ricardo Senabre yo no podía discutir nunca lo he podido hacer ni desde el comienzo ni hasta ahora Ricardo Senabre era una garantía de un filólogo inmenso con unos conocimientos filológicos extraordinarios que fueron aumentando porque como dice el lema de su último libro del que hablaré eran años y años de lectura acumulada y se notaba pero además tenía un paladar de sensibilidad literaria sabía enseguida lo que era bueno o lo que no lo era tenía era un catador de literatura extraordinario era un escritor único se lo mostraré enseguida aprendía de su construcción de la frase y al mismo tiempo y no quiero dejar de decirlo tenía el don de la palabra también viva era un orador extraordinario en nuestras reuniones del jurado luego nos reunimos con la prensa y él como presidente tenía que hacer una síntesis del libro que habíamos premiado y yo primero tenía mi papel en el jurado de escuchar lo que decía como presidente sobre un premio en el que había participado yo en la lectura y al cabo de dos minutos se me olvidaba ese papel y sencillamente escuchaba y aprendía y cuando acababa su discurso pensaba pero te has enterado de casi nada de lo que has leído fíjate que bien sus conferencias extraordinarias y sus clases magníficas es decir aunaba la investigación con la docencia y todo ello gracias a unas cualidades innatas que estaban sobre todo siempre sustentadas por su pasión por lo que hacía porque era un apasionado de lo que hacía pero dejo la historia y voy al presente 28 del 2 de 2005 2015 perdón hace dos días Luis Mariansson en la primera palabra de su cultural decía decía titulado Ricardo Senabre nadie tenía influencia sobre él ni siquiera Blanca Verasategui como está en la primera fila supongo que puede afirmar ¿verdad? no podías nada con él nada es así por eso lo leo porque lo sé sabía azafarse de cualquier intento de recomendación inútil y se lo digo en un país en que saben ustedes que esos términos tienen significado nada leía los libros a fondo y decía en la crítica lo que pensaba a palo seco subrayando a veces errores menores pero sin perder la altura de mira se lo voy a demostrar enseguida su independencia de juicio se hizo proverbial en la república de las letras es el mejor crítico literario con que cuenta España me dijo poco antes de morir Martín de Riquer mi maestro también y no le faltaba razón porque Ricardo Senabre era mucho más que un crítico literario era un sabio de la literatura podría seguir leyendo pero esas últimas palabras son las que quiero subrayar era un sabio de la literatura dejo lo que decía ese día ya acabada su labor y poco antes el 18 el 13 del 2 del 2015 fíjense la semana anterior había ya muerto el 5 Ricardo Senabre de repente abro el cultural y me encuentro con una crítica titulada donde no estás que duro leerlo donde no estás y en cambio el título era el del libro de Gustavo Martín Garzó la última reseña publicada en el cultural que como Blanca sabe decía al final unas horas antes de cerrar la edición de estas páginas nos llegó la triste noticia de la muerte inesperada de Ricardo Senabre pero fíjense como comienza la crítica es decir era lo último que había hecho con una perfección como lo primero es impresionante la nueva entrega narrativa de Gustavo Martín Garzó Valladolid 1948 aborda una historia ambiciosa en la que se mezclan los recuerdos de la guerra civil española en las precarias condiciones de vida de los años 60 en un medio rural lo real y lo imaginario los elementos oníricos y las revelaciones y confesiones escritas fíjense que maestría en el párrafo desde el comienzo sabemos de que va el libro lo ha definido en un solo párrafo perfecto con esos contrastes pero es una crítica fíjense que está hecha la pluma que quiero decir se ha leído muy bien el libro la tiene que hacer rápidamente y es como si fuera ya un discurso para imprimirse para siempre con la perfección del párrafo bien hecho como lo que hacía Fray Luis a quien tanto admiraba y con quien empecé a leerlo yo dices pero que maravilla ¿no? pero fíjense no quiero dejar de leerles un poco más adelante dice los lectores que desearan conocer el meollo de las intrincadas peripecias familiares se sentirán pagados porque lo primero es la descripción del contenido pero ahora viene la crítica es decir las personas que quieren saber el meollo de las peripecias familiares estupendo los que piensen como Cervantes que es el mejor que es mejor el camino que la posada fíjense que imagen tan estupenda ¿no? y es verdad echarán de menos una mayor selección y disposición en los elementos narrativos que plantean la historia no sólo en el hábil juego con las perspectivas fíjense ustedes ha hecho la crítica con elegancia con precisión y un lector ha besado sabe muy bien qué libro tiene delante lo ha leído ha hecho un juicio certero y lo ha expresado con una prosa magnífica era indudablemente un sabio de la literatura y el mejor de los críticos yo sé muy bien porque he hablado con escritores que de lo que presumían es de una crítica de Senabre no me decía Lorenzo Silva no hace mucho a mí la verdad es que yo le debo mi trayectoria a Ricardo Senabre desde el comienzo me hizo una crítica buena y otros en cambio que les hacía crítica mala o la ocultaban y sabían que era para ellos un demérito pero fíjense como decía nadie tenía influencia sobre él leía y decía lo que le parecía podía equivocarse pero normalmente no se equivocaba y el escritor lo sabía el escritor lo sabía que una crítica de Senabre no era una crítica de cualquiera fíjense ustedes que se lo digo en un país en que crítica les estaba leyendo una crítica hecha a un escritor consagrado muy bueno que él sabe que es bueno Gustavo Martín Garzo pero no todos los escritores buenos aciertan siempre en todo y él indicaba en lo que había acertado y en lo que no había acertado es decir era el mejor guía para el lector porque lo que esperamos los lectores es esto yo me leo una crítica de Senabre y entonces ya sé qué hacer con respecto al libro esta es una faceta pero no es la única la otra es la del gran filólogo la del gran filólogo y el gran teórico de la literatura porque la especialidad de teoría de la literatura de lo que nos va a hablar supongo mi querido colega tiene como grandes padres a uno de ellos al gran Senabre al gran Ricardo Senabre y este último libro que él estuvo creando en sus últimos meses y que salió póstumo pero como sabe muy bien su editor que está en primera fila no es un libro no meditado no es un libro de recopilación de artículos no, no es un libro que yo recomendaría en las universidades en los departamentos de teoría de la literatura se llama con un título además estupendo El lector desprevenido salió hace nada hace nada y yo empecé a leerlo convencida de que realmente sería una recopilación de sus últimos artículos como muchas veces hacemos vamos a hacer un libro estamos ya bueno no tenemos tiempo de seguir investigando sobre algo nuevo vamos a recoger las cosas que hemos hecho que nos interesa y me sorprendió muchísimo desde el comienzo estaba diciendo cosas realmente interesantes y nuevas y además que asentaban lo que él había dicho ya desde el comienzo pero que me han ayudado mucho en mis investigaciones me van a ayudar mucho en mis investigaciones desde un punto de vista teórico fíjense desde el comienzo dice hablando citando a Herrera en las anotaciones a Garcilaso porque se lo digo porque acabo de leerles una crítica de Martín Garzo pero es que como se manejan las citas de toda la literatura partía de una cita las anotaciones de Herrera y Garcilaso en mi terreno si quieren ustedes el otro no pero este sí muy bien pero sabe encontrar la cita dice las cosas comunes se hacen nuevas a través de la creación literaria que es una idea fundamental el yo del poeta es un nuevo diccionario un nuevo idioma dice él y busqué yo como el título me interesó mucho el lector desprevenido entonces encontré el lugar en donde hablaba en donde daba luz sobre el título y fíjense lo que dice porque es la clave de la lectura de todo este libro que enseguida se la voy a decir es interesantísima ya ven ustedes como mi tono es otro una cosa es el de la persona al que recuerdo y otra cosa es la apasionada por la literatura cuando descubre caramba pero como acierta pero como sigue diciendo cosas yo creía que me lo sabía todo lo que había dicho ya no dice otra cosa las dificultades que constituyen auténticos impedimentos para acceder plenamente a la lectura son de distinta naturaleza y alcanzan su máxima eficacia en el interior de los mensajes artísticos precisamente porque en ellos se ponen en juego todas las aptitudes potenciales del idioma lo que significa también todas las dificultades es en este océano agitado e inmenso de creaciones combinaciones y encuentros fortuitos posibles enriquecido incesantemente por las ilimitadas variantes y aportaciones individuales de autores y épocas diferentes donde puede naufragar el lector desprevenido él era justo un lector prevenido ¿por qué? porque tenía tal bagaje de lecturas dentro que entonces leía un texto y veía en él pues el palimpsesto de otro el guiño a otro pero la relación entre unos textos literarios y otros tiene muy distintos matices uno puede ser realmente una evocación voluntaria en donde está una recreación otro puede ser una parodia una parodia no es posible sin el conocimiento del texto literario al que se parodia pero otro como decía en uno de los apartados en que habla sobre sobre la lectura posible de Baroja y Vallenclan de Fray Luis de León hay reminiscencias de los poemas de Fray Luis pero ¿por qué? porque cuando la enseñanza de la literatura existía no como en este momento que la han destruido machaconamente insistentemente como si no sirviera para nada entonces cuando existía la enseñanza de la literatura aprendíamos de memoria poemas teníamos antología de textos que se nos convertía en medulas de los huesos como diría Quevedo y que se nos quedaba dentro y entonces nos aparecía de vez en cuando y esas son esas reminiscencias que le dan valor al texto sin quererlo pero Ricardo Senabre como tenía delante sabía muy bien uno y otro texto las puede detectar y puede detectar por tanto la intención que está en esos textos que forman esa corriente literaria siempre enriquecida como dice al final de ese preciosísimo libro lleno de sabiduría en donde indica como el comienzo de la poesía contemporánea por ejemplo Esbecker como Pilar sabe mejor que nadie pero es que si no nos entiende la poesía de Antonio Machado ni se entiende la poesía de Unamuno pero es que no se entiende la poesía de Cernuda ni la de Salinas ni la de todos los poetas del 27 el comienzo es Becker pero lo dice él está intentando quitar esa visión adocenada de esa poesía que se repite una y otra vez y él se coloca en otro lugar pero ya no les quiero hablar más y les acabo con sus mismas palabras el final del libro dice una vez más la literatura se sustenta en la literatura y la dilata la prolonga la transforma y la explica de eso se trata su libro está previniendo al lector para que no sea un lector desprevenido está diciendo cuidado tienes que leer mucho si no no te enteras de nada fíjense ustedes ahora que no existe la obligación la lectura se van a enterar de nada como claro que caen continuamente en errores de comprensión si no se lee no se entiende si no se entiende no se puede asimilar lo que se lee si no se asimila la literatura no sirve para nada es realmente un montón de textos muertos como los huesos de Cervantes igual lo que está diciendo Ricardo Senabre es cuidado cuidado que esto es nuestra riqueza que esto es la herencia que nos han dado los mejores aprendedla leedla sabed gozad gozad divertidos como él lo hizo a lo largo de toda la vida como les dije como les repito como doy fe de ello era un sabio de la literatura un apasionado un teórico un conocedor de la literatura en sus diversísimas capas es un placer leerlo y seguirá siendo siempre en mí quedará ese agujero negro pero luego cuando leo sus libros veo que sigue vivo en ellos enriqueciéndonos dándonos esa lección que no se olvidará nunca nada más оду y Antonio sánchez trigueros catedrático de teoría de la literatura de la universidad de granada Querida directora, queridos Elena y Juan de la Fundación Gerardo Diego, querida, queridísima Marcela, queridos hijos de Ricardo, querida familia, queridos nietos. Gracias. Tengo el pesar de no haber podido agradecerle el último regalo a Ricardo Senabre, pero esta tarde venimos aquí para hacer sentir que hemos conocido a un sabio, que hemos compartido muchos momentos con un sabio y que hemos tenido la suerte de aprender mucho de un sabio cercano. Queridos amigos, recordando a Ricardo Senabre en una breve intervención con tres interrupciones. Empiezo por clavar en el aire de esta tarde, que no debe ser solo dolorosa, una frase entrecomillada. Era un hombre esencial, sin espuma. Es aquí la frase con la que Alfonso Reyes definía al padre del novelista mexicano Carlos Fuentes. Era un hombre esencial, coma, sin espuma. No era un hombre esencial, sin espuma, no. Era un hombre esencial, pausa, sin espuma. Y esta frase le va a Ricardo Senabre, a nuestro Ricardo, como anillo al dedo. Ricardo era un hombre esencial, sin espuma. Bien, pues, así empezaba yo hace unos días mi sencillo y muy sentido homenaje de hoy, cuando, junto a mi mesa de trabajo, aparecieron algo así como unas sombras, entre las que, primero, distinguía la figura de un fraile poeta, fraile de sembrante adusto, pero que adivinaba amigable. El fraile, al que rápidamente identifiqué, me sorprendió de pronto con la entonación de unos versos. El amor y la pena despiertan en mi pecho un asia ardiente, despide en larga vena los ojos hechos fuente, la lengua dice al fin con voz doliente. ¿Quién es el que no siente la falta de tal hombre en demasía? Entona tristemente, melpó menea su muerte, una elegía. Entonces, en plena ensoñación, vislumbré la presencia de un Ricardo que, ojos de agua, oía el canto de su más querido fraile y se emocionaba. Una emoción contenida, pero visible. Me quedé paralizado. Hubo breve pausa de silencio, que vino a quedar roto por un elegante volatinero de circo, pajarita y sonrisa, que se atrevió a decir Ricardo, te brindo dos greguerías. La primera, plato del día en casa del académico de la lengua, lengua estofada. Y la segunda, Ricardo, los chinos comen tocando el tambor. Ricardo ahora reía, o mejor, ojos vivos, sonreía, esbozaba una sonrisa. Volví a mi ser y conciencia. Se disiparon algo las sombras y continué tejiendo mi discurso. Mi discurso. Ricardo Senabre era un gran intuitivo, lo que, unido a su sabiduría filológica y su conocimiento profundo de los factores lingüísticos y culturales en que se fundamentan los textos literarios, le permitía situar a estos textos el entorno en que cobraron vida y analizar adecuadamente los mecanismos, los procedimientos, por medio de los cuales un discurso adquiere carácter artístico. Y una vez esto resuelto, Ricardo se abría después a la búsqueda detenida de su sentido, el sentido del texto. Y todo ello eliminando cualquier tipo de subjetividad. Y todo ello andando siempre como lector atento, muy pegado al texto. Porque el texto, el texto literario, era su rey. Era el rey de su dedicación crítica. Tenía sobre mi mesa un libro de Ricardo en el que se me destacaban estas palabras rotundas y programáticas de nuestro sabio. Al leer las sombras del pasado, no solo olvidamos en ocasiones el ámbito específico en que se produjeron, sino que deformamos la naturaleza de la recepción, con lo que le suponemos a los textos un valor eterno, en abierta contradicción, con el carácter radicalmente histórico de todo hecho humano. Carácter radicalmente histórico de todo hecho humano. De nuevo, toma la palabra o el tono. El fraile poeta y entona. Dichoso el que se mide, Ricardo y de la vida el gozo bueno, así solo lo pide, y mira como ajeno aquello que no está dentro en su seno. Y la presencia de Ricardo otra vez se emociona. Y el volatinero vanguardista lanza sobre el tapete sus magias. Ricardo, el epitafio es una tarjeta de desafío a la muerte. Y después, Ricardo, hay suspiros que comunican la vida con la muerte. Hay. Ricardo sonríe y se le oye responder a su admirado ilusionista del lenguaje. Dice Ricardo, le dice a este ilusionista, la mirada, la visión de las cosas no es jamás única y definitiva, sino cambiante según las circunstancias y la perspectiva de cada momento. Y el arte debe atrapar y fijar esa instantaneidad como tantas veces ha proclamado la estética más renovadora del siglo XX. Y tú, Ramón, eres un buen ejemplo de ello. Queridos amigos, a duras penas conseguía continuar con mi discurso que proseguía así. Grande del saber filológico, grande de la teoría de la crítica literaria, grande de la práctica crítica, Ricardo Senabre ejerció además brillantemente con disciplina y constancia la crítica inmediata en suplementos culturales, algo para lo que estaba muy especialmente dotado. Ha sido esta una acción social y literaria en la que, escribiendo para todos, Senabre se comprometía con la proyección social de sus saberes académicos, ejercida ella con las cuatro cualidades que se le han señalado con reiteración. Su indudable honradez, su insobornable independencia, su amplia sabiduría literaria y su notorio amor por la literatura, su pasión por la literatura. Con ello, con esta acción de Ricardo, la sociedad ha podido participar amplia y directamente de su magisterio y ha podido participar amplia y directamente de su calidad de guía orientador en el espacio complejo de la nueva literatura contemporánea. Tercera interrupción que suena en el aire de mi despacho. No sufre larga ausencia, no sufre no el amor que es verdadero, la muerte y su inclemencia tiene por muy ligero medio por ver al dulce compañero. Y Ricardo perfila otra emoción en su rostro que se va ahí ya desdibujando. El volatinero, entonces, celoso de protagonismo, sopla como viento. Ricardo, el día del juicio final, las estrellas de mar subirán al cielo. Y después, Ricardo, el libro es el salvavidas de la soledad. Ricardo vuelve a sonreír y con el dedo me señala en uno de sus libros la siguiente cita. Lo literario no consiste en inventar algo distinto de lo real, sino en transformarlo mediante un tratamiento específico representado por el estilo que da cuerpo al texto, en virtud del cual lo que en efecto es algo común y consabido aparece ante nuestros ojos como nuevo e insólito. He aquí el resorte fundamental por el que la vida se transforma en literatura. Al fin, con estas inesperadas dificultades y quizás felices interrupciones, pude acabar y puedo acabar mi intervención ya de esta manera. Cuando en el año 2004 la Universidad Internacional Menéndez Pelayo concedió su medalla de honor a Ricardo Senabre, señalé en mi laudatio que las razones que justificaban el premio al prestigioso profesor no eran otras sino su dilatado magisterio oral y escrito en los campos de la filología y la crítica literaria, cuyos saberes había sabido aunar con absoluto rigor, fina sensibilidad y creatividad brillante en interpretaciones siempre luminosas de los textos literarios, en interpretaciones además en las que en una prosa deliciosa había convertido en arte el ejercicio de la crítica. Vaya este texto como epifonema. Y a ello añado ahora a lo que dije en aquel momento. Ricardo sí, Ricardo maestro y junto a él siempre Marcela el amor de su vida, ella siempre amorosa. Gracias, amigos. María del Pilar Palomo Vázquez, Catedrática de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid. Queridísima Marcela, queridos amigos, ya hemos escuchado todo lo que a sus amigos nos recuerda la labor intelectual del Ricardo Senabre. Y yo voy a añadir muy poco a ello porque no es que esté todo dicho sino que quiero afrontar un aspecto distinto. uniéndome a mis compañeros de mesa diré que para mí Ricardo ha sido uno de los intelectuales más lúcidos de la filología española y también más generosos. Su generosidad todos la hemos disfrutado en tantas y tantas conversaciones en las que nos brindaba a sus oyentes datos, opiniones, ideas que regalaba digamos derramando sabiduría y penetración. Sus estudios como es lógico siempre ofrecieron un punto de vista que convertía un tema en algo intrínsecamente nuevo. Sus trabajos fueron siempre de obligada atención hoy cuando estoy aquí recuerdo como ayer mismo corrigiendo mi último trabajo corrigiendo unas pruebas de imprenta la emoción me embargó porque tuve que cambiar el opina por opino y al utilizar este pasado me sentí reconocido a todo lo que yo le debía. Se ha hablado aquí de Becker en el libro último allí está naturalmente Ricardo Senabre y la utilización de sus trabajos magistrales. Pero hoy quiero sobre todo recordar al amigo un amigo y hablo en nombre de Antonio Prieto mi marido que no puede venir de mío un amigo de 50 años de amistad ha acompañado su amistad y su presencia toda nuestra vida intelectual la de Antonio y la mía y hoy quiero hablar también en nombre de mi marido. La amistad y quiero partir ustedes me van a perdonar que casi una cosa de tipo biográfico. la amistad con Ricardo motivó hacia 1988 una historia que algunos de ustedes conocen pero que probablemente no es generalmente conocida que quiero relatarles porque revela tanto al intelectual como al amigo y porque revela una faceta de Ricardo que tal vez resulte algo desconocida para muchos de ustedes y además porque les voy a leer un texto igualmente ignorado de Ricardo Senado. Me explico y para ello debo comenzar refiriéndome a unos antecedentes biográficos que se tornaron en literarios en la fecha aludida Hacienda cayó sobre mi marido y sobre mí con tal ferocidad que estuvo a punto de acabar con todo nuestro patrimonio castigo contra nuestra vida y el increíble pretexto para esa persecución a que fuimos sometidos fue la compra de libros porque inocentemente durante muchos años desgrabamos en nuestra declaración la compra de libros pensando que si a un camionero le desgrababa la compra de un camión a dos catedráticos de literatura le desgrabaría la compra de libros no Erlor no desgrababa y cayeron vamos ya le digo con una ferocidad tremenda pero Antonio llevó ese episodio a una novela que estaba entonces haciendo el embajador biografía novelada de Diego Hurtado de Mendoza que al final de la novela y al final de la vida y esto es histórico había sufrido al regresar a España después de sus muchos años de embajador en Italia una persecución por parte del Fisco que no podía asumir la compra de los numerosísimos libros manuscritos y códices que había traído consigo y le exigía facturas de todos sus movimientos diplomáticos e intelectuales bueno al final aquello se solventó porque don Diego tuvo la como naturalmente aquellos libros detrás de ellos estaba el propio Felipe II que los quería el don Diego Hurtado de Mendoza nombró heredero de su biblioteca a Felipe II para el escorial donde está pero ello le obligaba a Felipe II a hacerse cargo de todas sus deudas y de tal manera terminó la historia y puedo decirle que Antonio puso un pleito a Hacienda y lo ganamos don Diego en el siglo XVI y nosotros en el XX recibimos muchas manifestaciones de afecto de todos nuestros colegas la compra de libros a todos nos atañía y nos hacía daño aquello pero Ricardo fue más allá y envió a Antonio un precioso y espléndito soneto alusivo al tema y Antonio lo introdujo en la novela como un soneto enviado a Hurtado de Mendoza con la siguiente explicación tenía don Diego en Salamanca un preclaro amigo gramático silustre que era catedrático de prima y como era uso había latinizado su nombre en Richardus Senabris este ingenio docto compañero de aulas del Brocense y gran conversador de poesía con Fray Luis de León una de las especialidades le envió a don Diego a modo de consolatio un soneto que decía y aquí venía el soneto que luego le leeré pero lo que ya bueno los lectores del embajador recuerdan la historia pero lo que ya es más menos conocido es que años más tarde al publicar Ricardo un comentario sobre la novela nos dio un precioso comentario del hecho de este verso porque se vio convertido en personaje de novela y decía así Ricardo confieso al final de su crítica que al leer estas páginas me sentí paralizado y mudo de asombro me vi de pronto trasplantado el siglo XVI y sobre todo convertido en un personaje de novela es decir proyectado hacia la eternidad decía con ironía porque era yo en efecto quien le había enviado un soneto no a Hurtado de Mendoza sino a Antonio Prieto con intención consolatoria sí pero también jocosa como prueba el uso de las rimas anda enda onda hunda hinda que el narrador reproduce y comienza dice más tarde para mí y esto explicará mi ya reconocida debilidad por la obra el hecho de haberme lanzado hacia un futuro imperecedero convertido en personaje de ficción y arropado por los nombres del brocense y del maestro Fray Luis de León es un regalo impagable que vale por todos los sonetos del mundo no lo que vale lo que es realmente impagable no era el soneto sino la amistad que demostraba por eso quería recordar al amigo con esta anécdota por eso he preferido esta anécdota para recordar al amigo junto al intelectual y ahora con la lectura del soneto que muchos de ustedes desconocerán doy a conocer lo que creo que es una faceta algo inédita de Ricardo que es el Ricardo poeta satírico que estimo que será nueva para muchos de ustedes en un extraordinario soneto que paso a leer no inédito porque está publicado en una novela pero realmente del cual tenemos el manuscrito y naturalmente contra hacienda lógicamente si sea de dar al rey vida y hacienda a la hacienda hay que dar lo que demanda pues su recaudatoria zarabanda iguala con el pago la molienda fatal destino realidad horrenda es preciso es preciso pagar la cuchipanda no de quien obedece de quien manda y por mandar la vida nos arlienda comprendo caro amigo que es inmunda la faz voraz que nuestra hacienda brinda para engrosar el arca siempre horonda mas no dejéis que fiera e iracunda la inocencia veraz destruya y rinda porque si desfallece os escamonda quería darles un Ricardo inédito pido perdón por haber aludido a esta anécdota casi personal pero esta anécdota es la que simboliza para nosotros el recuerdo muchas cartas muchos textos de Ricardo y justifica junto a tantas otras que no quiero aludir que Ricardo Senabre sea para nosotros una presencia imborrable y para siempre muchas gracias bien muchísimas gracias vamos a pasar a sentarnos para ver las imágenes y Marcela Senabre quiere decir unas palabras después en el atel buenas tardes enhorabuena gracias ya mi presencia aquí no es intervención que esté tildada con algo determinado simplemente simplemente me han dicho que se hubiera aquí porque quiero darles las gracias en nombre de toda la familia a todos ustedes porque han asistido a este acto donde todos juntos estamos recordando a Ricardo gracias 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 porque has hecho posible que la fundación Gerardo Diego asumiera esta convocatoria a ti a ti a ti pureza amiga entrañable durante más de 47 años debo agradecerte también en nombre de la familia todo cuanto has hecho por Ricardo para que este homenaje fuera tan perfecto como tú lo habías diseñado gracias a los miembros del jurado del premio Gerardo Diego compañeros de Ricardo también les tengo que agradecer sus intervenciones con las que nos han hecho una semblanza casi completa de lo que fue Senabre que era como se le conocía a mi marido en el mundo académico y ahora me corresponde a mí hablar de Ricardo él y yo tuvimos el privilegio de caminar por la vida siempre juntos desde los 19 años hasta el fatídico día 5 de febrero hay una cosa que se ha dicho aquí de él de pasada y que sin embargo fue la idea que vertebró toda la vida de Ricardo no de Senabre de Ricardo Ricardo como humanista Ricardo como persona y que se convirtió para él en una auténtica obsesión fue su idea fue su idea de la libertad luchar por la libertad la libertad de los demás y sobre todo su libertad tanto que él nunca nunca se dio a esos cantos de sirena que como a cualquier mortal y más en el mundo académico se presentan daba igual la índole de estos cantos de sirena tuvieran el tinte político religioso académico pseudoacadémico monetario también monetario él en cuanto sospechaba que eso podía dañar lo que a su concepto de libertad y de considerarse un ser libre automáticamente repelía lo que se le ofrecía y seguía siendo libre siempre hablando en nuestras conversaciones como cualquier matrimonio solía resaltar que la gente no daba mucha importancia a lo que teníamos como el don más preciado como ser humano que era la libertad ese don que se nos regala cuando nacemos y que pasamos con él por la vida como si no nos perteneciera y él hizo de eso una verdadera lucha por eso no se dejaba dominar por nadie ni por mí que quede claro a veces cedíamos como ceden los matrimonios pero no se dejaba dominar por nadie y así consiguió llegar hasta el final él realmente fue un apasionado de la literatura supo mucho de literatura la leyó la estudió la explicó intentó profundizar en los textos hasta donde podía llegar porque lo que le interesaba era captar el mensaje que el autor del texto que fuera prosa beso teatro nos había querido llegar a comunicar a veces lo conseguía y otras veces no porque somos humanos pero él de lo que de verdad nos dio un ejemplo con su propia vida fue de la defensa de la libertad consiguió vivir libre en sus ideas en su trayectoria en su vida aunque le costara aguantar muchas cosas de gente que se llamaba ilustrada pero no le importaba para él era poco precio siempre que su libertad personal quedara libre y así llegó al final de su vida libre me pidió que sus cenizas en un acto íntimo de la familia las espaciéramos en su querido mar Mediterráneo y Ricardo allí está libre eternamente en su mar Mediterráneo ahora gracias en nombre de Ricardo por estar ustedes aquí gracias aplausos Gracias. 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 Gracias.